Dirigentes del sector porcicultor reportan al cierre del primer trimestre del año 2022 un continuo crecimiento en cuanto a producción y consumo de carne de cerdo. Con una producción de casi 7,5 millones de libras, eso nos viene dando en comparación al año 2021 un 5.3% más de producción en comparación al año 2021. Si nosotros sacamos esa cifra por 4, nos acercamos casi a 30 millones de libras. Nosotros para este año esperamos andar produciendo alrededor de 33, 35 millones de libras. Es decir, la matemática no cuaja. ¿Por qué no cuaja? Porque los repuntes de producción o las salidas de cerdo gordo se dan a partir de octubre en adelante. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, hemos sido de los pocos sectores o rubros que hemos crecido inclusive hasta en dos dígitos en años anteriores. Todos los años crecemos, somos un sector que apuesta por el país, por dinamizar el país, por dinamizar la economía del país a pesar de las distintas adversidades que estamos viviendo hoy. Pero sí estamos enfocados en producir, en salir adelante y principalmente en conquistar el mercado nacional, el mercado de los consumidores nicaragüenses que valoren el esfuerzo que nosotros hacemos por garantizar productos cárnicos inocuos en la mesa de los nicaragüenses. Entonces, ¿esta producción de carne indica que ha crecido el consumo interno de carne de cerdo? En definitiva, hemos tenido un incremento en el consumo porque hemos tenido incremento también en números de producción interna y de igual manera incremento en relación al tema de las importaciones. Es decir, sí ha crecido la demanda y el consumo de carne de cerdo. A futuro, proyectan oportunidades de inversión en el rubro y piden confianza de parte del sector financiero. Nosotros en algún momento tuvimos un acercamiento con el Banco Produzcamos. Inclusive se habló sobre el tema de cómo se podía pignorar o si el cerdo era lo que se iba a pignorar o los bienes inmuebles o eso. Y en definitiva, es un sector que sí necesita el apoyo económico porque la oportunidad de crecer está... Al final, los números no mienten. O sea, hoy en día el consumo de carne nacional, sea de patio, sea de cerdo de granja, es aproximadamente entre el 65% y el 70%. Y el 30% o 35% es carne meramente importada. Quiere decir que tenés ese 35% todavía para crecer. Sí me entendés, ¿verdad, Marco? Y si nos vamos al lado del traspatio, aproximadamente hoy en día el cerdo de patio es casi el 70% de la población total de cerdos en el país y el 30% es nada más tecnificado. O sea, por otro lado tenés ese otro gran porcentaje para poder crecer y poder sacar adelante el sector. Marcos Medina, Noticias 12.